Os importáis la cuenta de correo electrónico desde Google, Gmail, lo que queráis, lo hacéis y ya va, y ya está. Vale, la parte más chula, la apariencia. Pues aquí es donde vosotros seleccionáis el fondo de la identidad de marca que queréis poner. La diseñáis, la subís, más que nada para que sea diferente, sea distinto. Luego os enseñaré cómo queda el mío. Y de aquí, pues nada, lo único que tenéis que hacer es cargar la imagen, que yo ya la tengo puesta, seleccionar en mosaico si no os da para que ocupe el ancho de la pantalla. Lo normal es que la pongáis en el centro, pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Y podéis seleccionar también el color de fondo. Y por último, esto viene muy bien, porque independientemente de cómo vaya vuestro Twitter, desde aquí podéis ver el número de visitas generales que ha tenido el periódico, las suscripciones, las invitaciones aceptadas, que yo como no lo muevo, porque no ha tenido nadie, y los suscriptores. Y si hay algún sitio que lo incluya, pues te aparecería el listado de sitios webs y blogs donde se ha incrustado. ¿Vale? Con lo cual te sirve de alguna manera para saber dónde está. Al final lo que tienes es el periódico, que si yo cojo y hago así, este sería mi periódico. Entonces, si os fijáis, lo que tengo puesto es el mismo fondo que tengo en el Twitter. Pero desde aquí realmente lo que me interesa es que se vea el dummy, que se vea la dirección de mi página web, que se vea esto, con las diferentes redes sociales en las que estoy. La mejor manera de que se te conozca en Twitter es mencionarte. ¿Vale? El tema. Si te mencionas y te autopromocionas, llega un momento en el que te puede cansar tu timeline porque no hace más que repetirte. Pero hay otra manera de mencionarte, que la vimos ayer por encima, que es utilizar la almohadilla. Cuando tú coges y buscas dentro del buscador en Twitter con almohadilla y el nombre de un usuario, lo primero que aparece en personas es ese nombre de usuario. Entonces, yo lo que hice en un momento determinado, utilizando Botice, que luego veremos, y otras aplicaciones, como no podía utilizar la arroba para hacer una mención, lo que hacía era crear un hashtag con mi nombre de usuario. ¿Para qué? Para que la gente, sobre todo a través de otra cuenta que tengo, la de TweetPack, ¿Vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hago es utilizar TweetPack como apoyo a la cuenta que tengo de mi otra marca. Entonces, TweetPack libremente va hablando de mí, pero para que la gente sepa que soy yo y me refieran, lo que hago es mencionarles como un hashtag. ¿Qué ocurre? Que para algunos, el hecho de que se autopromocione otra persona a sí misma, no es que tenga mucha importancia, o no es que lo vean bien, digámoslo de una manera. Pero es que si piensas en esto, sí que vale. Porque cuando hay alguien que a mí me busque, o que busque cualquiera de vuestras marcas, o las que sean, que hayan sido puestas como hashtag, y que coincidan con otro hashtag que alguien haya utilizado para configurar un periódico, automáticamente pasa a ser una sección del periódico. Y eso le va a dar, por ejemplo, a ClickConsulting, le va a dar mucha más preeminencia. En este ratito que nos queda, vamos a ver de qué manera interactuar antes de pasar al manejo de TweetPick. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera interactuar con Twitter? Y para eso vamos a ver dos aplicaciones. La primera es Twitter, y la segunda es Conversocial. O sea, que si queréis podéis entrar ya en una nueva ventana de navegador en conversocial.com. Y la dejáis ahí activa. Vale. La mejor manera de poder interactuar con Twitter, y no tener que estar dependiendo de el estar conectado todo el tiempo a Internet, lo más sencillo es contar con un terminal 3G del que estemos pagando, lógicamente, la conversocial.com. Del que estemos pagando la tarifa a Internet y en el que tengamos instalada la aplicación. Vamos a ver esta primero. Os metéis en socialbro.com. Esta versión es... O sea, esta aplicación, si la utilizáis con Chrome, tiene un API que se integra directamente dentro del navegador. No es necesario que os descarguéis la aplicación para instalarla en el equipo. Lo digo porque a lo mejor en algunas empresas nos dejan. Entonces, esto es una extensión que lo que te hace descargarte la aplicación dentro de la propia interfaz de Chrome. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer... Bueno, os descargáis bien la extensión o si no, descargáis el programa en socialbro.com. Social, B-R-O.com. Una vez que tengamos el API descargado o la aplicación descargada e instalada, si no tenemos cuenta, tendremos que venir aquí. Rellenaremos el nombre, la empresa, el email, la contraseña que queremos para poder acceder a la cuenta y la confirmación. Tendréis que llegar hasta esta pestaña de aquí. Esta ventanita de aquí. Aquí lo que se os pide es, en primer lugar, que os registréis con Twitter. ¿Por qué? Porque es a través de la herramienta mediante la cual vais a funcionar para obtener diferentes valores. ¿Vale? Y, lógicamente, lo que hacen todo este tipo de aplicaciones es solicitaros por defecto que le sigáis. Si no os interesa, pues lo desmarcáis y... Santas Pascuas. Fijaros bien, cada vez que os registréis, más que nada, por si tenéis diferentes cuentas de Twitter, que la aplicación o la cuenta con la que os vayáis a registrar sea con la que queréis que esté vinculada a Social Bro. Porque si no, os podéis conectar con una que no sea. ¿Vale? Social Bro es una herramienta gratuita, en parte, y que te permite disponer de varias cuentas que monitorizar al mismo tiempo. Luego lo veremos, porque yo me voy a registrar con la mía, que es la principal, pero además también tengo vinculada a otra, que es la de Talentous, con la que también hago monitorización y las tengo las dos dentro del mismo API. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que hago es autorizar para llegar hasta aquí, lo primero que tenemos que hacer es lo que os dije ayer o en la otra sesión, que es generar contenido y generar contenido de manera aleatoria y continuada durante las 24 horas del día. Porque de esa manera, si generamos un contenido de valor, podemos saber cuándo la gente se va a fijar más en nosotros o cuándo le puede interesar más el tipo de contenido que estamos publicando. Si ese contenido lo preparamos bien, por ejemplo, para el caso de gente que esté desempleada, hay una aplicación que si me acuerdo la traeré mañana porque ahora mismo no me acuerdo dónde está. Es como una especie de startup que lo que hizo fue diseñar una aplicación donde tú lo que haces es colocar tu currículum, lo importas y vas metiendo tweets. Esos tweets los preparas tú y lo que hace es que cada X tiempo te va tuidando esos tweets y lo que hace es incluirte una URL que va precisamente al sitio en donde tienes alojado ese currículum. Pero eso es una ayuda porque realmente lo que tú puedes hacer teniendo un perfil en LinkedIn, teniendo un currículum colgado dentro de Internet en alguna página que sea visible, es redactar tú mismo ese tweet que pueda ser interesante donde tú describas tus competencias, ¿vale? Encontrar, o sea, incluir, perdón, una URL que pueda ser interesante, bueno, no interesante, sino donde esté alojado tu currículum y lo que haces es hablar de ti. Para el caso de una empresa, hablar de nuestros servicios. Yo como me lo sé os lo cuento. Lo que vais a encontrar dentro de esa ventana donde se os va a informar de la mejor hora para tuitear va a ser un estadillo de lunes de domingo a sábado desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche donde vais a tener diferentes circulitos que van a estar en un verde esperanza desde un color muy tenue hasta un color muy oscuro y de circulitos chiquitines a círculos cada vez más grandes. Esos círculos y esa tonalidad de color verde lo que os va a indicar visualmente es cuando tenéis mejor interacción con vuestros usuarios. Es decir, cuando vuestros seguidores están más activos en la red. ¿Qué sucede? Muy sencillo. Pues que un domingo a lo mejor no tenéis mucha interacción pero tenéis interacción y lógicamente la actividad que podáis tener entre las 12 de la mañana a las 12 de la noche de lunes a viernes no va a ser la misma en función de qué horas. Entonces, con esta herramienta y únicamente en este parámetro aunque tiene varias funcionalidades pero la más interesante es esta y la más fiable os permite conocer exactamente cuáles son las horas en las que debéis de colocar y aquí sí que lo digo con todas las palabras tweets de venta y cuando hablo de tweets de venta son tweets que os sirvan para venderos sea una marca sea una persona sea una empresa sea un producto lo que ocurre es que como digo siempre no me seáis perros valga y perdón por la expresión no me vendáis directamente darme información que pueda ser útil y que al final termine siendo una venta en el enlace pero no en la propia información es decir yo voy a saber o yo sé que en esas horas es cuando la gente más me va a leer con lo cual lo que puedo hacer es configurar un tweet que hable mejor de mí o que hable bueno sí porque si va a hablar peor ¿para qué lo voy a poner? pero bueno lo que quiero decir es que aprovecho esas horas para además de seguir publicando con otras herramientas información de valor pero que a lo mejor no dice nada nada más profundo ni nada más allá pero en esas horas sí que configuro determinados tweets para que me generen esa versatilidad que quiero que tenga ¿vale? ¿cómo lo voy a configurar? ¿a través de qué herramientas? pues por ejemplo de IFTT yo sé con esto que un lunes entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde y las 7 de la tarde es cuando tengo un ratio de entre el 33 de actividad a las 12 del mediodía y el 47% me parece que es a las 2 o las 3 de la tarde o sea entre el 33% de mis seguidores y el 47% de mis seguidores son más activos un lunes entre esas horas y lógicamente el pico sube y baja pues lo que voy a hacer es colocar los tweets que me interesa dar más preeminencia en esas horas además de los otros que ya tengo ¿vale? ¿qué ocurre? pues lo que voy a hacer es un poco jugar con mis usuarios dejando de un lado social bro hasta que me termine de hacer el reporte lo que vamos a ver es de qué manera tengo que controlar los comentarios y la interacción que tengo que mantener con mis usuarios a través de twitter ¿de acuerdo? entonces recordad que utilizamos dos elementos por una parte tenemos la herramienta de twitter a través del navegador vía pc o vía conexión móvil ¿vale? ahora vamos a tener que estar utilizando varias de aquí lo que más me interesa es la opción de conecta que es la que siempre tengo que tener activa tanto en el dispositivo móvil como aquí porque no me importa tanto esto que es lo que me van publicando el resto de usuarios de vez en cuando sí para saber que van contando y estar al tanto de las noticias que se van sucediendo pero si lo que quiero es controlar que es lo que están diciendo mis usuarios de mí donde tengo que venir es aquí aquí voy a tener dos partes como os comenté en la vez pasada por una parte las interacciones y por otra parte las menciones de aquí en menciones es la parte quizás menos importante pero la más certera porque aquí lo que me voy a encontrar son aquellos tweets donde yo aparezca citado ¿vale? y sin embargo en interacciones voy a tener una información mucho más completa porque voy a tener no solamente las menciones que están aquí abajo sino que además voy a tener los retweets la gente que me va a empezar a seguir gente que me va o sea me va a informar de gente que me ha agregado a listas y como se llama esa lista y voy a tener toda la información de lo que los usuarios están haciendo con mi perfil ¿de acuerdo? vale como ejemplo y al hilo de lo que hemos visto antes esta de aquí aquí veis el chivato aquí debajo cuando hacéis clic en cualquier elemento en cualquier tweet dentro de de la franjita que tiene esto lo dije la otra vez aquí tenéis la hora tenéis el día de la publicación y aquí tenéis el chivato de cuál es la aplicación que se está utilizando en este caso es un paper link que ha generado Ignacio Alonso y que lo ha nombrado como KnowMe aquí el problema es que si lo hubiera puesto una robita clicando aquí si alguien le retuitea aparecería aquí en personas ¿me seguís? a ver esto lo hemos comentado cuando vosotros no estabais antes para que un usuario sea citado mencionado se pueda acudir a él hay dos formas de hacerlo la forma habitual y tradicional que es colocar aquí delante una roba el problema es que muchas aplicaciones incluidas paper link y FTT y el botice para evitar que se hable mucho de una persona porque si tienen deshabilitada la opción de que la roba aparezca aunque tú la pongas la puedes poner pero Twitter o la propia aplicación lo que hace es quitártela ¿pero lo pondrías al principio de la frase? lo pondrías aquí aquí el que está diciendo KnowMe ¿y él cómo se llama? KnowMe lo que quiere de alguna manera es dar preeminencia a su nombre el problema es que si está así no aparece por ninguna parte yo tengo que seleccionar y copiarlo ¿vale? ¿qué ocurre? si yo el KnowMe cojo y lo pongo como hashtag lo que pasa es que no lo voy a poner aquí porque si no no me da